Bueno, vamos a hablar ahora con Aymar Pena, porque sabe que había un problema con un campo lindero a los barrios Moya, Real y Jardín. Y se buscó una solución que tiene mucho que ver con que se puedan realizar las labores que se hacían en el campo, pero sin afectar la salud de los vecinos con agroquímicos, y para esto vamos a avanzar en la charla. Aymar, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, es un lindo momento para conversar del tema. Bueno, a Ibar le buscaron un punto intermedio, porque generalmente los vecinos de zonas periurbanas que se ven con estos problemas directamente buscan acciones para eliminarlo el problema y que se las arregle el productor. En realidad le buscaron una solución intermedia que es poder convivir. Sí, en primer lugar es eso. Siempre desde el inicio fuimos en búsqueda de un consenso entre las partes. La verdad que nosotros estamos seguros de cómo se produce y de qué manera se produce y de qué manera existen los controles y cómo se aplica la ley vigente. Pero bueno, en ciertas circunstancias entre los vecinos y los productores se han dado ciertas niveles de discusiones que nos preocupaban y que ponían en riesgo el normal proceso de convivencia que tiene que ver con la vida cotidiana de los ciudadanos y la producción de alimentos de los productores. Así que tomamos desde la Asociación de Ingenieros Agrónomos un rol trascendental, que es la búsqueda de consenso para que se pueda convivir, para que se pueda vivir en un ámbito periurbano y que se pueda seguir produciendo alimentos, que es la mirada que tenemos como ingenieros agrónomos en un ámbito que por supuesto tenemos que asegurar el cuidado del medio ambiente, de los operarios de las máquinas que realizan las aplicaciones y por supuesto de la calidad de los alimentos que se producen. Bueno, ¿y cuál es ese consenso? ¿Cuál es el punto intermedio? ¿Dónde está este punto de convivencia? Mira, hemos conversado mucho con todas las partes, en principio con el dueño del campo, con quien lo producía, con los vecinos, con el municipio, con el área política también, el Consejo Deliberante, hemos contratado a expertos en el tema, hemos buscado desde el inicio ese consenso y la verdad que técnicamente lo que estamos haciendo es un trabajo muy fuerte con un grupo de ingenieros, agrónomos y algunos vecinos que por suerte se sumaron, que eso es muy lindo, porque la verdad que es gratificante compartir un día sábado entre vecinos y ingenieros agrónomos porque eso nos une y nos profundiza mucho en este diálogo y en este consenso. Lo que estamos haciendo, que ya terminamos de hacer, es en una distancia bastante larga, que son 1.600 metros de un campo que linda a esa zona urbana o periurbana. Estamos haciendo una cortina de álamos, plantamos 400 plantas, casi 400 plantas, las estamos cuidando de la seca, de las hormigas y es un trabajo que recién comienza. Pero bueno, más allá de esos 1.600 metros con esa cortina de doble de álamos, el campo va a empezar a producir pasturas, semillas de forraje, semillas de forraje que se siembran en ese campo, se cosechan de manera adecuada, monitoreada por ingenieros agrónomos, de la manera que la ordenanza lo dictamina. Y por supuesto, produciendo alimentos, produciendo valor de manera sustentable y cuidando, como les decía, al medio ambiente, a los vecinos, a los operarios de las máquinas y al alimento que se produce, que esa es la mirada de los ingenieros agrónomos de hoy y del futuro. Bueno, ¿y antes cómo se producía? ¿Se producía soja o algún cultivo tradicional con los paquetes tecnológicos que se le dicen, que muchos de ellos contienen herbicidas? Sí, sí, sí. Y ahí hay que resaltar algo. Hay una ordenanza vigente que controla y que regula y que nosotros, como ingenieros agrónomos, impulsamos desde el inicio, desde hace muchos años, la Asociación de Ingenieros Agrónomos participó de la confección de esa ordenanza y nosotros somos los primeros que queremos que se controle, que los controles sean exhaustivos, quienes controlan tengan los recursos necesarios para monitorear cada una de las aplicaciones. Cada una de esas aplicaciones tiene una receta agronómica, que es ni más ni menos que lo mismo que hace un doctor cuando uno va a hacer un chequeo médico, es un diagnóstico con una prescripción médica. Cada una de esas aplicaciones que se hacen en esas zonas de áreas periurbanas existe una receta agronómica, un profesional ingeniero agrónomo matriculado. Cada máquina que realiza la aplicación está homologada y habilitada por el Ministerio de Producción de la provincia. Y por supuesto existe la ordenanza. Bueno, cada tripulante, cada maquinista que maneja esa máquina tiene una capacitación también dada por el Ministerio de Producción de la provincia. Y bueno, las recetas, como les decía, cada ingeniero está matriculado en el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Buenos Aires. Todo está de manera adecuada. Por supuesto los productos, también me estaba olvidando de la parte, digamos que es el elabón que siempre se cuestiona. La normativa vigente en Argentina, que tiene el SENASA de hace muchísimos años, tanto para insumos para los fitosanitarios, como para fertilizantes, o aquellas que vienen a través de las semillas que están habilitadas por el INASE, son instituciones de bien público de muchísimos años que están trabajando, y la normativa que existe a nivel país está en línea con la normativa global. Aymar, te consulto esto. Perfecto. Vos me decías, producciones sustentables. Si uno mira en el mundo, por ejemplo, el tema de sustentabilidad llevado al extremo, es el caso Sri Lanka, antes la isla de Sailán, ¿no? En donde se cultivaba el té inglés de mejor calidad del mundo. Un día vino un presidente, digo, hagamos producciones sustentables, y si se largó a hacerla a gran escala, resulta que no alcanzaban las deposiciones de animales para fertilizar, necesitaban, no sé, la República Argentina o mucho más. Sí, mano de obra. Y fue un desastre. Hasta el día de hoy están a los tiros porque se quedaron sin producción. ¿Cómo se hace para llevar eso a un plano práctico y que realmente sea redituable esto para el productor? Sí. Sí, mirá. Lo primero, el ejemplo en lo que termina eso es una hambruna tremenda y un sometimiento de la población a una pobreza significativa. Eso no tiene que suceder, pero no podemos permitir o bregar por la producción de alimentos baratas y de mala calidad o inseguras. Con esto, ¿qué quiero decir? Es que existen formas de producción de alimentos, pero siempre tenemos que tener en cuenta la sustentabilidad en ese marco. Hoy existen sistemas de producción que nos permiten producir alimentos de manera adecuada con el ambiente, con el operario de las máquinas y con quién consumen, con quién se llevan ese plato a la mesa de ese alimento. Existen varias vertientes y formas de producir, que podríamos estar el programa entero conversando, pero todo eso tiene que un cambio de hábitos en la producción. Nosotros, la sociedad y la cultura cambió la forma de producir y la forma de vivir. Cada uno de nosotros no tiene ni el espacio, ni el área necesaria dentro de nuestras urbanizaciones, ni el tiempo disponible. Yo le invito a cada uno a pensar cuántas horas libres tiene de su día después de terminar de trabajar para pensar en qué momento podemos ponernos a producir el alimento que necesitamos y no sólo el que necesitamos, el que tendríamos que tener un buffer de cuidado para no quedarnos sin productos, la diversidad que se necesita en la producción. Hoy el sistema que existe permite abastecer de alimentos al mundo y creo que está a las claras de que si hay un problema de hambre en el mundo hoy en día es por un problema político y de distribución de riqueza y no por capacidad productiva. Estos modelos que tal vez impulsan necesitan de muchísimo estudio y de ir llevándolo. Yo creo que la agroecología de la que tanto se habla y que la respetamos en el buen sentido es una ciencia nueva, que la tenemos que construir entre todos, aceptar, valorar y potenciar. No podemos pretender hacer un cambio como una perilla, como intentó hacer este gobierno en Sri Lanka porque llevó a un sometimiento de pobreza, de aumento del costo de los alimentos y en definitiva terminó en una hambruna gigante. Bueno, yo te agradezco muchísimo que le hayan encontrado este punto intermedio, al poder convivir vecinos y la producción y que los vecinos no sean rociados por alimentos que pueden en algunos casos resultar tóxicos. Sí, por supuesto. La verdad que está muy bueno y es un modelo a seguir en todos lados. Desde ya muchísimas gracias. Buscamos el consenso, así que desde la Asociación de Ingenieros Agrónomos estamos para eso y agradecidos de ustedes por el espacio.